Bueno, y hoy justo, 29 de abril, la recibimos a la doctora Ana Laura Basqueto. Hoy justo el día de nuestras mascotas. Ana Laura, bienvenida. Buen día a toda la audiencia. Hoy 29 de abril justamente conmemoramos el día del animal, reconociendo a todos los animales que comparten el planeta, no solamente de las mascotas, sino de todos los animales. Esta fecha justamente es acá en Argentina, en otro lado del mundo se toma otra fecha, y acá justamente es en honor al doctor Ignacio Albarracín, quien fue el que fundó la Asociación Protectora de Animales y el que trabajó mucho en la ley contra el maltrato animal. Así que en honor a él, conmemoramos este día, saludamos a todos nuestros pacientes, con todos los que compartimos nuestra vida. Bien. Bueno, y nosotros siempre la invitamos a la doctora Ana Laura Basqueto para que nos ayude a convivir en equilibrio con nuestras mascotas. Y en este caso significa equilibrio, convivir saludablemente, ¿no? Y hoy vamos a hablar, doctora, sobre la desparasitación de las mascotas, que es fundamental. ¿Por qué es tan importante desparasitar las mascotas? Sí, justamente es muy importante hacer desparasitaciones todo el año por los hábitos que tienen las mascotas. Muchos me preguntan por qué los perros tienen tantos parásitos y los seres humanos no. Es una pregunta muy habitual. Los perros tienen el hábito que se llama de lamerse la zona de la cola, de acicalarse en el caso de los gatos, lamerse el resto del cuerpo. Y muchos parásitos que tienen nuestras mascotas, perros y gatos, son zoonóticas. Quieren decir que son transmisibles a los niños o a las personas con que tienen contacto. Nosotros al tener contacto con ellos, ellos se lamen el resto del cuerpo, pueden, digamos, llevar algunos parásitos a sus pelos y al tener en contacto, incorporarlos nosotros. Inclusive, hay uno de los parásitos que es el dipilí de un canino, que está en la pulga. Muchas veces sin querer uno, al tener contacto con ellos, traga la pulga. Y así incorpora este parásito que produce trastornos digestivos, generalmente en los niños somnoliencias, que no pueden dormir de noche, cólicos, dolores de panza. Hay otros parásitos que también producen dermatitis. Entonces, siempre hablamos de no correr la mascota, sino justamente tener normas claras para disfrutarlas saludablemente. Claro, porque en el caso de los chicos, muchos padres nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos las abrazan, las besan a las mascotas? Entonces, hay que tenerlas en condiciones. Claro, y también pasa que por eso yo quise tocar este tema, que con la llegada del otoño e invierno nos olvidamos un poco de las mascotas del patio. Y volvemos a acordarnos de ellas cuando vuelven las pugas y garrapatas en la primavera-verano. Por un lado, las mascotas que hoy viven en el interior, vamos a ver que al estar en condiciones climáticas conservadas como nosotros, la pulga la vamos a ver todo el año. La garrapata es un poco más sensible al frío. Y esto va a ser que... ¿Por la calefacción? Claro, por las calefacciones, porque muchas mascotas viven adentro. Y lo importante es saber que las mascotas se deben desparasitar todo el año, no solamente en el verano. ¿Y cada cuánto? Y ese es el punto. Siempre yo les aconsejo que, bueno, vayan a su médico veterinario, reciban los controles, porque va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si en la casa hay niños de menos de 4 años que no tienen hábitos de lavarse las manos antes de comer, si en la casa hay embarazadas, con el tema de la toxoplasmosis, que es un parásito de los gatitos, si en la casa hay personas inmunodeprimidas, si esa mascota sale todos los días a las plazas, si esa mascota tiene vida que se llama mixta de la casa y de la calle. Muchas familias tienen el hábito de soltar la mascota a la mañana y que reingrese a la noche. Eso no lo aconsejamos. La mascota tiene que salir a la calle con collar y correa. Eso es muy riesgoso para la mascota por accidentes de autos, peleas con otros perros. Y además al estar en contacto con mascotas no controladas es muy peligroso para su salud y para la familia. Porque van a tener contacto con perros no desparasitados o con sarnas y eso lo van a traer a la casa. Ese tipo de uno lo charla, lo explica, trata de educar. Y muchas familias me dicen, no, pero él así está bien, pero bueno, no es lo que corresponde. Por eso vamos a decidir realizar desparasitaciones cada dos a tres meses, teniendo en cuenta todo ese tipo de cada familia, de cómo vive la mascota. Y otra cosa importante es que se deben hacer rotaciones de antiparasitarios. No utilizar siempre la misma droga. Porque si el parásito se pone resistente a eso. Exactamente. Además que va a haber antiparasitarios para cachorros, otro para hembras preñadas. O sea, hay que seleccionar, digamos, qué tratamiento hacer. Doctora, y si por ahí los dueños dicen, no, pero mi perro no tiene parásitos. ¿Cuáles son los síntomas? Hay muchos síntomas del perrito que está panzón, el pelo feo, seco, que se le llama el pelo irsuto, como desprolijo, el animal que se lame mucho la cola. Muchas veces se ven los parásitos en la materia fecal. Esos son generalmente los síntomas que más se ven. Y por supuesto que hay parásitos externos que los vamos a notar como las sarnas, en el pelaje también. Por eso hablamos de hacer controles todo el año para compartir con ellos. Claro, para poder convivir en equilibrio, saludablemente. Y los antiparasitarios los tiene que dar el veterinario. Sí, o también los puede indicar y en el caso de los orales en pasta los puede dar el dueño. No hay problema, pero sí recibir un plan sanitario que se reorganice todo el año. No hace falta ir cada dos meses al veterinario, pero sí que ellos organizan un plan para todo el año. Claro, claro. Digo, que los tiene que dar el veterinario en el sentido de que de acuerdo con el quilaje del animal, el tipo. Exactamente, exactamente. De acuerdo si son cachorros, adultos. Bien. Bueno, doctora Ana Laura Basqueto, muy clara como siempre. Muchas gracias por darnos estos consejos para vivir en equilibrio, en salud con nuestras mascotas. Bueno, muchas gracias y en este día tan especial saludo a todos los animales que los disfrutamos. Y algo que yo quería decir que tratemos siempre, de educar a los niños en el respeto hacia el animal, el respeto hacia la mascota. Las mascotas no son juguetes, necesitan responsabilidad en la atención, en alimentarlos, en abrigo, en cariño. Yo creo que educar al niño en todos estos valores hace personas más sensibles y mejores personas. Así es. Gracias, doctora.